Es un día muy difícil para mí, es un día que tiene que ver con la vuelta a la tarde después que mi vieja no esté más. Venga, mira, porque no me va a ser fácil. Es que lo voy a acompañar. No me va a ser fácil. Hola. ¿Cómo le va? Pero no me va a llorar a mí, porque si no no sé cómo remamos esto. No sé, va a ser muy difícil. Bueno, ustedes saben, algunos lo saben, otros no. Mi vieja falleció hace muy pocos días, Mario Limpia, quiero dedicar el programa a ella. Obviamente. El 12 de enero sufrió una caída, una fractura, de estas que suelen suceder a las personas de cierta edad, que es una fractura de cadera. Y a partir de ahí empezó a pelear con gran hidalguía, hasta que en la Semana Santa, lamentablemente, se fue. Yo quiero agradecer muchísimo, tengo que agradecer. Viste que uno, en esta profesión, suele no ser agradecido. Hay algunos pavotes que trabajan de esto que trabajamos nosotros, que creen que ser agradecido, que decir gracias por estar los chicos de la banda, gracias por estar Anto, que la veo hoy mi compañera, la productora ejecutiva, gracias a Luis, a José, a todos, es una pérdida de tiempo. Y yo creo que el agradecimiento es la base de poder decir, estoy transitando acompañado. Primero quiero agradecerle al canal, que me bancó estos tres meses. Fito, vos dijiste que Rosario estaba cerca. No te quiero llevarla contra, no está cerca. Son 287 kilómetros que yo hice, no sé cuántas veces, para ir a ver a Mario Limpia o no, el tren Bala no está llegando. La persona que no duerme nunca. No, digo, para ir a Rosario tenés que ir manejando y yo salí de acá y por ahí me iba de viaje y volver y qué sé yo cuántas cosas más. Quiero agradecerle mucho al canal, está por ahí Liliana Parodi, y si vengo a darte un abrazo y a ver cómo estás. Gracias Parodi. Mira que nos peleamos con Parodi, pero gracias, porque el afecto físico ayuda un montón. Y en vos, a todo el canal, que me bancó de una manera increíble. Quiero agradecer muchísimo a los médicos, bueno, sería eterno si yo hiciera un largo listado, pero a todo el sanatorio parque de la ciudad de Rosario, vio que yo soy de Rosario, no sé si tiene más o menos claro el concepto, especialmente a las enfermeras, a las mujeres. Yo no sé, no encontré el adjetivo para agradecer a las enfermeras que asisten a las personas enfermas. Son próceres, son heroínas. Siempre digo lo mismo, enfermeras, policías y maestros son de las tres profesiones con las que más nos llenamos las bocas, pero menos reconocemos. Bueno, y agradecer, como te digo, a todo el sanatorio parque, a médicos, a Roque, a Marrapodi, que es el otorrino de mi vieja, y que es mi familia, y a Carla, su hija, al doctor Lobecio, un terapista que me enseñó que la dureza de la realidad solo se combate con más realidad, a Augusto Fernández Álvarez. Mira, y hoy en Pascua, yo quiero agradecer muy particularmente a alguien que le hace honor a su nombre. Mi vieja tenía una enfermedad de las consideradas no frecuentes, que se llama Renduos, Lerweber, o qué sé yo, si se dice, talangiectasia, morragia creditaria, y se trata con hematólogos. El hematólogo de toda la vida de mi vieja se llama Ángel de Nombre y Gabriel de Apellido. Y yo como buen agnóstico, digo que le hace honor a la tradición de lo que es el Ángel Gabriel, que es la Anunciación, decir, acá estoy. Cuando se mueren, yo a mi vieja lo perdí hace mucho tiempo, cuando se mueren tus padres, ya no tenés más padres, no es técnicamente lo que dice el diccionario, pero te sentís huérfano. Y la orfandad, a cualquier edad, a mis casi 53, te hace adulto de un sopapo. Es rarísimo. La veo a Marina, si lloras vos estamos fritos, ¿eh? Te lo advierto. Te lo advierto. Bueno, pues está coca, le mando un beso a coca. Cuando vos te quedás, es decir, mirás para arriba y no hay, vos decís, pucha, sos adulto, tomás la decisión. Tomar la decisión de decir, este, hagamos más asistencia a mi vieja para que prolongue su agonía o no, la tomás vos. Encima yo soy hijo único, yo soy una película italiana. Soy hijo único, de madre viuda, con toda mi familia en el exterior. Falta Sofía Loren lavando la ropa en un arroyo y es una película italiana. Bueno, esto me lo enseñó mi vieja. Esto de poder desdramatizar. En una época la pasamos mal, y no sé por qué me acuerdo de esto, económicamente, quiero decir, en la época de la revolución productiva, mi viejo tenía un taller metalúrgico liquidado en Rosario. Y me acuerdo que comíamos pastas todos los días. Y yo decía, ¿por qué comemos pastas todos los días? Y en cambio de decir, porque estamos pasando mal, mi vieja me dijo, pues somos italianos. Bueno, eso es el recuerdo de mi vieja María Olimpia, a quien voy a extrañar enormemente, que es la tenacidad, la dignidad y reírme en situaciones tremendas como estas. Yo no doy consejos, porque soy sartreano. Sartre, un pensador francés, decía que uno no pide nunca consejos. En realidad lo que pide es convalidar la decisión que ya ha tomado. Si yo voy a un cura y le digo, me toca divorciar, y elegí a un cura, más vale que no me quiero divorciar, porque para elegí a un cura. Entonces uno cuando le pide un consejo a alguien, en realidad lo que busca es ratificar la decisión que ya ha tomado. Pero no es un consejo lo que te voy a dar. Es apenas una experiencia. No se pierdan la chance de abrazar a los que quieren y ser, no ser como los gringos que creíamos que demostrar físicamente el amor es una estupidez. Es lo que te salva. En esta Pascua, en donde uno pasa, de la muerte a la resurrección, de la sumisión a la libertad, quiero desearles a todos ustedes que puedan expresar cuánto quieren a los que quieren. Y me olvidé de decir algo muy importante. A mi familia por adopción, a mis amigos, a los que estuvieron allí, a los que ellos saben y que detestan este trabajo que yo hago y por eso no los nombro. Me dicen, no me nombro, es por la tele. A los que me acompañaron de la mano, y especialmente a mi vieja, que es una fuente de inspiración. Gracias. Gracias.